Agüita de arbolí Agüita de arbolí Para los pobres son Busquenme los navales Que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares No hay alcoholes y no Orgullo no va conmigo Por doquiera que yo voy Cada pobre un amigo Se la mano le doy Agüita de arbolí Para los pobres son Para los pobres son Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy Por donde quiera que yo voy Por lo pobre siempre estoy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy Si tú me pides que hice chavos Una cosa yo te doy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy 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 Y donde quiera que voy Y donde quiera que lo Y donde quiera que voy Con lo pobre estoy, donde quiera que voy En mi maricito crecía, en mi corazón nada más Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Pero yo voy a ir también en mi lado Y a mí no probé, que ya me quito a mi lado Con lo pobre estoy, donde quiera que voy Busqueme y otra, dale, aquí mismo y donde estoy Con lo pobre estoy, donde quiera que voy